Experiencia viva Fiel testigo del Señor Compañía sabia en el dolor Fuente inspiradora de esperanza y de pasión De sentir a Cristo con fervor Madre rubato Santa Francisca hoy Madre rubato Santa Francisca hoy Mensaje de vida Nuestro rumbo hacia Dios Muestra del servicio que da paz al corazón Vive la alegría Sin temor Sin condición Vive siempre a Cristo Y muéstralo Madre rubato Santa Francisca hoy Madre rubato Santa Francisca hoy Buenos días queridos amigos Bienvenidos Hoy estamos recordando a esta gran Santa Francisca Rubato Primera Santa Uruguaya Y la tenemos entre nosotros Está en Belvedere su cuerpo Así que qué bendición tener esta santaza Esta mujer de oro intrépida, valiente Que ya en el siglo XIX Estuvo acá Vino a Uruguay 1890 Y realmente evangelizando A las personas más humildes Las más pobres Y dejó esa huella tan hermosa Que ahora sigue Entre nosotros su presencia viva Y también en este día Nos felicitamos todos Por esta fecha patria Declaración de la independencia Un día que rezamos por nuestra patria Bueno Pensando en ella Madre Francisca Que dejó su patria también Con este deseo de evangelizar De llevar el amor de Cristo A tantas personas Salir de esa zona de confort De tranquilidad E ir Hacia las personas más alejadas Hacia los que más Están necesitando a Jesús Por eso hoy Rezamos por nuestra patria Por nuestra familia Especialmente aquellos Que están pasando más necesidades Que el ejemplo de Madre Francisca Nos anime A dar lo mejor de nosotros Cada día Y estamos reunidos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Señor Jesucristo El amor de Dios Nuestro Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con todo espíritu Iniciamos nuestra celebración Poniéndose en presencia El Señor Y le pedimos perdón Por todos nuestros pecados Tú que eres la resurrección Eterna Amén Amén Y con alegría Con gozo Vamos a glorificar a nuestro Dios Cantando el himno de Gloria Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra Al hombre paz Por tu gloria Te alabamos Te cantamos A ti Oh Señor Gloria, gloria Aleluya 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 El amor Gloria, gloria Aleluya Aleluya Al Dios El amor Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor, gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios el amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios el amor, gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hogar, gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios el amor, gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios el amor. Oremos unidos al Señor. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, con senos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que bebe y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. Josué reunió a Siquén y a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces, Josué dijo a todo el pueblo, Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quienes quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan, yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar el Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros, a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos. No se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Letura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse en los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor. Porque el varón es la cabeza de la mujer. Como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben de respetar en todo a sus maridos. Los maridos amen a su esposa. Como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa y se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una misma carne. Este es el gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Queridos amigos, que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita afirmación esta de San Pedro, que mira a Jesús y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy estamos cerrando este ciclo del capítulo 6 de San Juan, que veíamos el discurso del pan de vida estos cinco domingos. Si miramos cuatro domingos hacia atrás, hemos comenzado con la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimenta a la multitud, y luego de ese alimento fue avanzando en ese discurso del pan de vida hasta explicarles que ir a él y creer en él es encontrar la vida. Quien venga a mí no tendrá hambre, quien cree en mí no tendrá sed. Y fue profundizando y ya, después ya no era ir, creer en él, ir a él, ahora es alimentarnos de él. Quien come mi carne y mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, es tan grande el amor de Dios que no solamente se hizo uno de nosotros, se hizo carne, se hizo ser humano como nosotros, sino también quiso quedarse en un poco de pan y en un poco de vino. Y encima, como veíamos el otro domingo, el que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y así nos regala lo que es propio de Dios, la vida eterna, la comunión con el Señor en el cielo. Entonces, cada vez que recibimos la comunión, estamos recibiendo toda esa bendición de Dios y esa fuerza que nos anima a salir adelante. Hoy, al final de este capítulo 6, vemos que muchos empiezan a abandonarlo. Claro, cuando comienza a complicarse la cosa, bueno, ahí, esto no me gusta, me parece muy exigente, que a veces lo vivimos también nosotros, ¿no? Esto es mucho lo que me pide Dios. Lo sigo a Dios cuando todo me va bien, cuando no tengo problemas, cuando todo está tranquilo. Pero cuando se ponen difíciles las cosas, ahí vemos como Pedro sale adelante y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Yo también quiero seguirte. No entiendo mucho, no tengo todo resuelto, pero creo en ti y te creo a ti. Y por eso te sigo. No es necesario saberlo todo. Lo que me pide Jesús es la entrega de mi corazón. No solamente conocer a Jesucristo, sino reconocerlo como mi Dios, como mi Salvador. Y eso es lo que hace Pedro y va para adelante. Como aquel Pedro que le dice, Señor, porque Tú lo dices, echaré las redes. Me encanta la figura de Pedro en el Evangelio. Porque es como nosotros, que por ahí quiere seguirlo, por ahí después se pone medio tímido, pero con esa fuerza que le da la amistad con Jesucristo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy por eso recordamos a Madre Francisca y se lo vamos a toda la comunidad de las Capuchinas, porque al recordar a Madre Francisca Rubato, recordamos a una persona que como Pedro le dice, Tú tienes palabras de vida eterna. Y Madre Francisca que en su época descubrió la presencia de Jesús en los más necesitados a uno que estaba complicado. Y me va a dejar de trabajar, yo te pago, yo me quedo trabajando con, tomo tu lugar. Y ya empezó de a poquito a descubrir que Dios la llamaba algo especial. Y cómo descubrió a Dios en el servicio a los más pobres o a los más necesitados. Y estas son las tres características que uno puede descubrir en todos los santos. Cualquier santo en la historia tienen tres características muy importantes. Amor a la Eucaristía, amor a la Virgen María y amor a los pobres, a los más necesitados. Y Madre Francisca reúne brillantemente estas tres características. Y no solamente tenía ese amor por los más carenciados, sino que dijo, se vino acá. En el 1890 vino a nuestra tierra y ya quedó hasta 1904 que falleció, fundando la comunidad, estando allá en Belvedere. Dijo, aquí quiero quedarme, quiero que me entierren acá. Hasta ahí llegó ese amor a los más necesitados. Fundando ahí un costurero, una obra sencilla en aquellos tiempos. Hoy está el Colegio de San José de la Providencia, como también el Colegio Lourdes, allá en Malvín. Y tantas otras obras de Madre Francisca. Cuando las cosas son de Dios y hay mucho amor a Dios, mucho amor a la gente, a los más carenciados, Dios se hace camino y nos sorprende. Madre Francisca vivió sorprendida de esa presencia de Dios entre nosotros. Por eso en este día, en esta fecha patria, que bueno, pedirle a Madre Francisca esta primera santa hergoya que nos ayuda entonces a querer a nuestra patria, a querer a nuestra gente, a poner el ojo, como lo hizo Madre Francisca, en los más necesitados, en los que más sufren. Ahí me espera Jesús. Y el mismo amor que tengo por el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, tenerlo por el cuerpo del más necesitado, de aquel que me espera. En el más necesitado no es alguien que me molesta. Jesús, de alguna manera, se disfraza de esa persona más pobre para encontrarse conmigo, con mi amor. Por eso el Señor nos invita siempre, no a cosas chiquititas, sino a cosas grandes y desafiantes. Que Madre Francisca entonces intercera por nosotros y que nos regale más vocaciones de sacerdotes, de religiosas, religiosas y vocaciones consagradas que tengan en el centro la persona humana especialmente, el más frágil y el más débil. Amén. Y los invito ahora que expresemos juntos nuestra fe en el Dios de la vida diciendo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ven, Jesús, ven, ven junto a nosotros y párete el pan como lo hiciste ya. Ven, tú que amas, ven, tú que esperas, el pan está en la mesa, falta solo tú, ven, Jesús, ven, ven junto a nosotros y párete el pan como lo hiciste ya. Ven, tú que rezas, ven, tú que sufres, el pan está en la mesa, falta solo tú. ven, Jesús, ven, ven junto a nosotros y párete el pan como lo hiciste ya. Oremos, Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, estorber y alegría darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo nuestro Salvador. Pues en ti vivimos, nos movemos y existimos y mientras peregrinamos en este mundo no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús entre los muertos esperamos gozar eternamente la Pascua en el cielo junto a todos nuestros seres queridos. Por eso te alabamos con todos los ángeles y los santos y proclamamos tu gloria con alegría diciendo sin cesar. Santo, santo, santo los cielos te proclaman Santo, santo, santo es nuestro Salvador Santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán más tu palabra no pasarán cielo y tierra pasarán más tu palabra no pasarán no, 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 no no, no, no no, no pasarán no, 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 no no, 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 no no, no, no pasará bendito es el que viene en el nombre del Señor a gloria a Jesucristo El hijo de David, oh sana en las alturas a nuestro Salvador Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Igual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Igualmente después de haber cenado tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y desde aquel día este es el signo, el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Bueno, al celebrar ahora en memorial la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y junto a nuestro Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel Y unidos a todos aquellos que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se unieron con la esperanza, la resurrección y todos los que han fallecido Recibelos junto a ti en el cielo Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo, los Apóstoles Madre Francisca Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Venidos a Jesús el Señor Renovemos nuestra fe diciendo juntos La oración que el Maestro nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y ya nos la pasan nuestros días Para que ayudados por tu amor y tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo reino Cuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste un día a tus amigos A tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestras faltas y pecados Sino más bien Mira la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Conciernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y que la paz del Señor Jesús Que brote este altar Este con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Démonos fraternalmente Saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos amigos Este es Jesús El Señor resucitado Él es el pan de vida Dichosos quienes hoy nos acercamos A recibirlo en nuestro corazón Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Muchos quedarán sin ti Muchos quedarán sin ti Aunque no vea Aunque no vea digo sí Tú me elegiste Siempre sí Oremos unidos al Señor Padre nuestro Realiza plenamente nosotros La obra de tu misericordia Y con senos tu gracia Para que podamos agradarte En todo Cada día de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y a concluir esta celebración Vamos a mirarle a ella A nuestra madre del cielo Y con cariño le decimos Dios te salve María Llena él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de los 33 Ruega por nosotros Y por nuestra patria Que el Señor Jesús Este con todos ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Vamos a celebrar nuestra Eucaristía Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Como el mar que viene Como el mar que va Con Madre Francisca no te puedes quedar La vida te espera Hay mucho que dar Amar y servir Sin nada guardar Hay una orilla que cruzar Una frontera por abrazar Una frontera por abrazar Rostros hermanos te aguardarán Buenas noticias Buenas noticias anunciarán Con Madre Francisca Salgamos a prisa Al encuentro de la vida Que nos desafía Manos abiertas Llevarás Y en tu mirada Irradiarás El rostro amigo De un Dios amor